Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche mi magia devorándote Atrapóndote, provocándote Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche mi magia devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tene, perreo pa' la cena Baila morena, baila morena La de morena, vámonos fue un pe Baila morena, baila morena Perreo pa' los tene, perreo pa' la cena Baila morena, baila morena Dale moreno que no se va a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica Dale voz de la sexta a la automática Yo soy tu casta hermano, dale mi lunática Dale morena que tu mare me te cortica Viene y me a mi escucha tu signo vital Pa' que no te hace con los anuales Si estás buscando que el moreno te acontale Y ya tu sabes, dale, dale, dale Dale morena, si nunca hay bote Dale moreno que no somos fuegote Que el mundo no cae el coso tapote Dale bambino, dale Dale morena que tu dulce te note Dale moreno que no somos fuegote Vos de la que seguilla cocorote A donde lo pillemos nos vamos fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tene, perreo pa' la cena Baila morena, baila morena Dale morena, vamonos fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tene, perreo pa' la cena Baila morena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena